Madresita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga Pues al fin tú eres malo, una flor Tu cariño es mi bien madresita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madresita del alma querida Madresita del alma querida No te importa el color que ella tenga Pues al fin tú eres malo, una flor Tu cariño es mi bien madresita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Esta canción va dedicada para todas las madres del mundo Especialmente para la mía Que estoy seguro me está escuchando desde el infinito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!